Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo nuevo chicos, hoy os vengo a traer una partida con nuestra querida kinderite Esta vez no voy con skin porque no estoy en la cuenta principal, pero bueno, aún así vamos a darle con todo el amor y el cariño del campeón Vamos a maxearnos la W del nivel 1 y pues nada, hemos marcado al Dr. Mundo desde que hemos salido de base, eso es muy importante Para poder ir a por él nada más empiece la partida, hacerle un rico invade e intentar acabar con su vida, ¿vale? Vamos a ir dándole a esto de aquí, me he tenido que acercar un poco para básicamente llevarme yo al agro La W lo que hace es sacar al lobo, el lobo golpea al enemigo y también nos reduce el enfriamiento de la Q Que la Q la voy a enseñar ahora, pero es un pequeño desplazamiento que también mete un pequeño golpe como si fuera un pequeño ataque Así que saltamos por aquí, eso es muy importante y ahora nos haremos esta parte de aquí Y esperaremos al Sr. Dr. Mundo para cuando venga lo mataremos, pero no antes sin hacernos esto de aquí, ¿vale? Vamos a guardear esta zona de aquí ahora cuando podamos Normalmente se guardea un poco más aquí abajo, ¿vale? Pero yo lo he hecho aquí mal porque la verdad que he trolleado Hola Dr. Mundo Nos apartamos porque me ha dado miedo básicamente, perfecto Tenemos nuestra primera sangre Vámonos para nuestro azul directamente Vamos a esperar al cangrejo, ¿vale? La primera marca va a salir en el cangrejo, ¿vale? Lo más probable No me esperaba a Mundo venir tan rápido desde la base, no sé por qué ha venido tan rápido No sé qué estaba esperando O sea, no sé si es que la han piñado que estaba yo aquí o qué carajos ha pasado, pero bueno Lo hemos matado Normalmente no van a venir tan rápido, ¿vale? Normalmente te da tiempo hacerte esto de aquí Subes al nivel 3 y al nivel 3 les puedes completamente facilísimo Vale, simplemente que esta partida, pues no sé qué ha pasado Pero el Dr. Mundo ha venido muy, muy, muy rápido Voy a simplemente hacerme esto de aquí Dime por favor que sale aquí abajo Dime por favor que sale aquí abajo la marca Simplemente he pegado al azul para llevarme un poco de golpe de pasiva Ya que estaba por el camino Vale, está Dr. Mundo por ahí Oh, vale, ha salido en el Grom Porque se ha hecho el Grom Mmm, qué lástima No me gusta el hecho de que haya salido en el Grom ¿Ves? Ahí está el Dr. Mundo A ver si lo podemos matar Ven, Dr. Mundo Ven, cariño No, se va a ir Qué pena Oh, qué buena Ah, no voy a llegar, de verdad No Vale, perfecto Uff, esto es duro, eh Lo que acaba de pasar aquí Esto es muy duro Vamos a tener que irnos por la base rápidamente Porque es que tampoco puedo pegarme en ningún lado La E lo que hace es como una E de Vine Una W de Vine, perdón Que es que al tercero total que vamos a pegar más Entonces es muy importante, pues, realizarlo Y también me tengo un pequeño ejecutar Sobre todo cuando tiene muy poca vida, ¿vale? Entonces es muy bueno para utilizarlo al final Tanto para campeones como para minions de la jungla Así que, bueno, vamos a continuar farmeando Un poco liada esta de aquí Pero bueno, nos hemos llevado una kill La del principio partía un poco rara Porque es que no sé qué está haciendo el Dr. Mundo Ha venido aquí directamente No sé si quería mi azul o qué demonios quería Una pena Y que haya salido aquí la marca de Kindred Ha estado muy feo, la verdad Pero bueno, ya sabéis La primera marca de Kindred sale en los Krabs La segunda puede salir tanto en los Krabs Como en los Grombs O sea, Grombs, perdón O sea, sí, Grom, perdón, Grom, Grom, Grom Lo que pasa es que, pues, nada Como era la segunda Y diréis, ¿por qué la segunda? Pingo, pues, porque ya me llevé la primera Matando al objetivo que tenía marcado Cuando matáis a un objetivo marcado Os da una marca de Kindred Las marcas de Kindred os dan daño Velocidad de ataque Y, ¿cómo se llama? Rango Y daño según la vida restante del enemigo Y la vida del enemigo Lo ponen aquí, ¿vale? Para estar más seguro Porque a lo mejor he dicho alguna cosa que no era Porque a veces ya sabéis que yo también me equivoco Pero básicamente lo que da es Aquí, velocidad de ataque Daño por vida actual adicional Y daño según la vida que le falte al objetivo, ¿vale? Y luego un poco de rango A cierta marca Que ahora no me acuerdo cuál era exactamente Pero os da un poquito el rango No mucho, ¿vale? O sea, no vais a ser No vais a ser una escena Pero sí que os da Sí que os da bastante rango para Para lo que sois Vamos para abajo Vamos a marcar la escena Mmm, qué pena se ha muerto en mi bole Es que tampoco podía pegarle muy rápido Porque si no, no me lleva la marca ¿Vale? Muy importante cuando lo marquéis Tenéis que esperar un poco Hasta que le salga la marca encima del campeón Ah, ¿what? He fallado He fallado Para que realmente hagáis Lo que viene a ser Lo importante de Kindred Que viene a ser Que viene a ser Que llevaros la marca del campeón ¿Vale? Si no lo hacéis de la forma correcta No os vais a llevar la marca Y simplemente lo mataréis Y lo dejaréis marcado Y no va a servir de mucho Ahora vamos por aquí Para robarle esto al señor Al señorito Probablemente dentro de nada Va a salir la marca de Kindred Para saber más o menos Cómo salen las marcas de Kindred ¿Vale? Os lo estaré dejando en pantalla Siempre lo intento dejar Que es una guía De dónde salen las marcas de Kindred En qué marca En qué número Doctor Mundo está aquí Lo matamos, ¿eh? O sea, no tiene flash O sea, no sé qué ha hecho Se le ha ido mucho la olla Pobrecito Voy a hacer esto también Y ahora haremos con el dragón Perfecto Ahora os explicaré un poco El tema de las marcas de Kindred Cómo trackearlas bien Lo que pasa es que no tengo smine Ha sido un poco greedy Empezar esto, pero Vale, perfecto Vale, las marcas de Kindred Vale, espérate Tenemos que matar abajo Ahí tiramos la ulti por si acaso Porque nunca me fío Perfecto Llevamos 5-0 Esta partida sí que sí Vale, perfecto Las marcas de Kindred Vale Normalmente salen en el lado contrario De donde esté el jungla A qué me refiero, ¿vale? A qué me refiero Espérate Si el jungla ¿Ves? Aquí está Si esto está aquí Significa que el jungla Lo más probable es que esté aquí, ¿vale? Porque las marcas Salen en la jungla Cuando acaba de respawnar la jungla ¿Vale? No cuando la jungla ya está hecha ¿Vale? Normalmente salen ahí ¿Veis? Lo que os decía Ahí está el jungla rival Pues aquí ha salido la marca Eso es importante que lo sepáis, ¿vale? Porque según donde esté el jungla rival Y según la visión que tengáis Es muy importante saberlo Para poder hacerlos Las marquitas de Kindred Está aquí el Dr. Mundo Si el equipo lo mata Sería perfecto Yo quiero hacerme esto Pero tengo miedo Porque saben Obviamente el otro equipo También ve las marcas de Kindred O sea, lo ve todo el mundo No sé si se llevó el rojo No lo vi Vale, no se lo llevo Perfecto Yo me voy a llevar esto Ya llevamos cinco marcas de Kindred Vale, entonces es muy importante Tener visión del jungla rival, ¿vale? Porque, claro Si el jungla viene de hacerse todo esto La marca probablemente Va a salir por aquí O, ¿vale? Va a volver a respawnearse aquí ¿Vale? Entonces es muy importante que lo sepáis Dependiendo del tiempo en el que Espérate Estaba distraído hablando Estaba distraído hablando Aquí le he liado por estar hablando Que estaba distraído por estar hablando Tengo otro vídeo hablando Simplemente de las marcas de Kindred Vale, aquí estoy un poco Pues lo que Soltando información ¿Vale? Es un poco complicado ¿Vale? Entonces, ¿a qué me refiero? Vale Espérate, me vamos a comprar primero Es que cuando estoy explicando Pues ya sabéis que Pues a veces me puedo morir Porque básicamente No estoy prestando Toda la atención posible al juego Y es complicado, ¿vale? ¿A qué me refiero? Vale Digamos que Doctor Mundo está aquí ¿Vale? Vale Digamos que Doctor Mundo está aquí Y hay una marca aquí ¿Vale? Eh, espérate Vamos a hacer esto Es que es difícil de explicar ¿Vale? Pero lo voy a explicar Con un ejemplo práctico ¿Vale? ¡Ay! Ha matado arriba Espérate Vamos a matar esa primero Se ha baqueado No puede ser Qué pena Vale, digamos que Doctor Mundo está aquí ¿Vale? Está aquí Pero no hay marca Si está aquí Y no hay marca ¿Vale? Y no hay ninguna marca Probablemente salga aquí Pero si está aquí abajo Y la marca está aquí arriba Probablemente Después de que esta marca desaparezca Salga abajo ¿Vale? Es más o menos así La explicación Es que es difícil de explicar Porque realmente Hay que echarte muchas partidas Para saberlo Pero tienes que saber Dónde está el jugador rival Y sacarle el máximo provecho Al campeón Dios ¿Qué me ha hecho, tío? Esa ulti fue un poco demasiado pronto Probablemente La podía haber ahorrado un poco Para salvar al... O sea Para utilizarla un poco más aquí Y darle tiempo al Urgot a llegar La tiré muy muy pronto No fue para mí Porque temía más por la vida De nuestro Belkoth Que por la mía Pero podría haberla aguantado Un poco más ¿Veis? Esa ulti fue demasiado pronto Entonces la podría haber ahorrado Y pues nada Y normalmente os podéis hacer El smite rojo ¿Vale? Yo esta partida Me he pillado el smite azul Porque veo que también Me lo he preguntado Básicamente porque me he equivocado ¿Vale? No quería hacerme el smite azul El smite azul Solo os lo vais a comprar Cuando la composición rival Tenga muchas cosas Que peguen de lejos ¿Vale? Y lo que busquéis Es alcanzarles Si no no vale mucho Vale, tenemos 6 marcas Al minuto 11 Eso está muy 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 bien Así que vamos a intentar Aprovecharlo para sacar ventaja Vale, vemos que esa marca Ha desaparecido Se le ha hecho su bole Vale Lo que viene a ser daño Daño tenemos Vale, entonces no pasa nada Daño tenemos Qué pena Hubiera sido bonito matarlo Pero no podemos Vale, vamos a hacernos el dragón Buf Vale Contra campeones como Fiora Va a ser complicado O sea, Fiora ya sabéis Que es un campeón Que realmente da mucho asco Como personaje Nosotros somos Al fin y al cabo Somos una de carril En el rol de la jungla Kindred es un campeón Muy malo en early game Pero que tienes que ganar El early game Si ganas el early Vas a ganar la partida Eres un campeón De juego tardío Pero que depende De su early game Vale, eso es importante Que lo sepáis Siempre Que aunque seáis un campeón De late Necesitáis ganar el early Por eso se hace Un campeón tan complicado Y pues 100% Tenéis que aprender A dominar Lo que viene a ser El quiteo Que también os lo estaré dejando En las etiquetas del vídeo Y eso es Otra cosilla Importante Que es básicamente El hecho de Hacer lo que estoy Diciendo yo aquí Vale Que es atacar Y moverse a la vez Vale Para no perder Ni tiempo No desposicionarnos Tampoco Atacar siempre Con el máximo rango Posible Y pues no Básicamente pues Hacerlo lo más bonito Posible Para que no nos maten Que tal como dije antes Pues al ser una de carril Pues somos muy Muy blanditos Y eso Va a ser un problema Matar a esta fiel Va 5-0 Pero no sé Como la vamos a matar Vamos a depender mucho Del Rakan Porque yo creo que Incluso si vamos ahora Nos va a matar Y dependemos Del Rakan más tarde Para que la pare Pero es complicado Para una Fiora Sobre todo Con un campeón Como el nuestro Fiora básicamente Los mejores junglas Son luchadores Son Hecarim Udyr Todas estas cosas Asquerosas Hacen que nuestra Querida Kindred Acabe muy mal Dentro del meta Uff Va a ser duro Va a ser muy dura Esa mujer Y más ahora Que no tengo la W Uff Ahora que no tengo la W Está difícil Ah por cierto La E también mete un pequeño Slow Eso es importante saberlo Ahí está Para cuando estéis Chaseando a alguien Lo que es chasear Es básicamente Persigir a alguien Cuando persiguéis a alguien Acordaros de meter la E ¿Vale? Muy importante Sé que le he dicho Que la tenéis que meter Para Para ejecutar a la gente Pero a veces También nos va a servir Para el hecho de Meter el Slow Meter la El Como se dice En español Un Slow Eh Ralentizar Perdón Y con eso Poder perseguir a esa persona Y nada Un poco de A ver si aguanta Nuestro querido Vel'Koz Vale Vamos a intentar Aguantar la partida La build Que voy a hacer Esta partida Es una build Completamente Enfocada En A ver si podemos Hacer algo En la partida Contra los campeones Más blanditos Tipo Orianna El Real Senna Todos estos Los voy a One shotear Durante toda la partida Entonces no tengo Ningún problema Ya que Realmente Kindred Tiene muchísimo daño Es en lo que Más se enfoca En tener daño No es un campeón De aguante Obviamente Al ser carries Pues nada Ese es Hacer máximo daño Por segundo posible Y pues Vamos a intentar Asesinar a la gente Que tenemos que asesinar Nos hemos llevado A otra marca Aquí está Doctor Mundo Hola Doctor Mundo Amigo ¿Cómo estás? Espero que estés bien Espero que tengas Un buen día No sé dónde está la fiora Por eso no me acerco A Doctor Mundo Vamos a apartarnos Es que me da miedo La fiora En cualquier momento Qué pena Se ha quedado un toque No fiora Ay Vamos a utilizar La pasiva Que nos cura un poco Para intentar Escapar de la fiora ¿Vale? Ah La W Detecta enemigos Dentro de los arbustos ¿Vale? Eso es importante ¿Vale? Para no fechequear Es muy importante Que no haces la W Siempre ¿Vale? Pero siempre de siempre Porque se ayuda A detectar los enemigos Dentro de los arbustos Muchas gracias Por los folos Yo veo que hay muchos Está aquí Doctor Mundo Tengo la marca De Doctor Mundo Me gustaría A ver si lo podemos Pillar Ahí está 600 de oro Perfecto chicos 8 marcas Y no Vamos a intentar Aprovechar esto A ver si pueden Tener un poco De cuidado abajo Tenemos todavía Podemos tirar El heraldo en medio Que es lo que voy a hacer En verdad Vale Vamos a ello 10, 2, 1 En el marcador 100 minions Los minions No son los más ideales ¿Vale? En esta partida Estoy farmeando Bastante mal Pero Es que estoy un poco Distraído Espero me perdonéis Ya Probablemente Ya haya subido El vídeo Que explico La situación En la que me encuentro Ahora mismo Y por qué Pues obviamente No voy a estar Al 100% Últimamente jugando Ni grabando Pero voy a intentar Dar lo máximo posible Así que espero Que me perdonéis Y pues no Vamos a ir dándole Un poco a la jungla Tengo 3.800 de oro O sea voy a baquearme Ahora 100% Espero que mi equipo No quiera empezar Lo quieren empezar ahora Nada Que prefiero volver De base en verdad Espero no lo empiecen Es que tengo muchísimo oro O sea no puedo quedarme ahí Es porque es que Tengo 4000 de oro Vale perfecto Vamos ahora Y vamos a intentar hacerlo Y pues nada Aprovechar para sacar La máxima ventaja posible ahora Vale voy a intentar hacerme Cañón de fuego rápido Y fuego infinito Y con esos dos objetos Ya voy a Hacer bastante Vamos a marcar a Fiora Vale para intentar Llevarnos también la marca Ahí está Nos llevamos la marca de Fiora Vamos a por ellos Sin miedo Bueno un poco de miedo Si eh Porque somos Somos unos carries Al fin y al cabo Ahí está Somos dominación Muy importante eso Vale vamos a hacernos esto aquí Perfecto Tenemos ocho marcas Ya con Kindred Muy importante que Sepáis que como más marcas Mejor en la partida Es minuto y dieciocho Así que vamos volando Realmente Si podemos conseguir un par más Eh Me ha visto Qué pena Apre la ulti Soy retrasado Menta Quiero decir Soy gilipollas Tengo que censurar Esa parte Pingo del futuro Por favor Minuto diecinueve Dieciocho Puedes censurar Lo que acabo de decir Pensé que le había dado la ulti Ya os he dicho Estoy un poco Off de mecánicas Ahora mismo Perdón Sabía que la mataba Vale pero no he tirado la ulti No sé por qué O sea me ha explotado la cabeza Vamos a comprarnos Ahora en la visión lejana Vale Con otros junglas Iriamos con el Con el trinket rojo El Lente de oráculo Pero con kindred Nos interesa más esta de aquí ¿Por qué? Porque al ser una de carry Lo que buscamos es no hacer Face checks Que face check es básicamente Entrar a un arbusto Sin saber lo que hay dentro del arbusto O sea no nos interesa para nada Por eso nos compramos esta de aquí Y además para poder pegar Algún que otro Otro ataque a algún enemigo Dentro de un arbusto Entonces por eso nos viene Tan bien Lo que viene a ser La lente de Esta lejana Ahora podemos incluso Buscar un Nashor Por como hemos fedido Ostras Está Bien Ha sido un muy buen Quiteo por nuestra parte Incluso podríamos ir Ahora Están todos abajo Yo creo que podemos Y pues nada Vamos a ir Esta no es la mejor guía Que tengo de kindred Vale Pero bueno Más que nada Es para Que veáis Que tal está dentro del meta Como la podéis ir utilizando Y esas cosillas Tengo vídeos que realmente son Sobre todo el último que subí Es muy 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 bueno con kindred Pero Como a la gente le gusta mucho Que suba vídeos de kindred Pues yo lo voy subiendo Además a mí me gusta mucho el campeón Lo que pasa es que claro Como no voy Como Aquí está Como no llevo skin Ahora mismo Pues estoy un poco tilteado La verdad Porque ya sabéis Que la skin Da daño Entonces No ir con la skin De spirit blossom Me sabe mal Vamos a comprarnos El filo infinito Perfecto Y pues no Vengo del futuro No se va a acordar Ya probablemente No me acuerde De ahí el insulto Que he pegado Pero bueno No pasa nada 16-3 Está bastante bien Vamos a intentar llevar Toda la ventaja posible De la partida Para ganar ya Vale Muy importante Una vez estéis En una situación Ventajosa Como la mía Porque a veces Vais a tener buenas partidas Como esta Que es una partida En la que vais bien Pues entonces Lo que buscáis aquí Realmente es Estompear rápido ¿Vale? Aunque seáis campeones De late ¿Vale? De juego tardío Sois una de car ¿Vale? Entonces ¿Qué significa ser una de car Pues nada Los de car Actualmente dentro del meta Cualquier campeón Te puede hacer un montón De cosas en un segundo Si te desposicionas Pierdes la partida Entonces lo que nosotros Buscamos es Intentar acabar Lo antes posible Para asegurarnos De que no pase Nada malo Hala Fácil ¿Ves? Ahí es donde realmente Se ha demostrado Para que funciona Kindred ¿Vale? Como Cuál es el verdadero potencial Del campeón Y es eso Es un campeón de Snowball ¿Vale? Entonces si os fedeáis Vais a estompear la partida Aquí hemos podido matar Y encima hemos salvado Al Belkoth Y hemos finalizado la partida Pues nada Bonita cuadra Que nos acabamos de realizar Hemos salvado A nuestro compañero Belkoth Y esto ha sido todo Por la partida de hoy De Kindred Espero que os haya gustado Lo siento Si no ha quedado tan épica Y tan espectacular El tema de la grabación Como con otros vídeos Pero espero que os haya gustado Y ahora sí que sí Nos vemos en próximos vídeos Chao, chao